Debido a las circunstancias especiales del momento actual, las condiciones que se establecen para retomar la actividad estarán durante los próximos días supeditadas a la situación. Así, para realizar una consulta o solicitar un préstamo, habrá que dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico, archivomunicipal.es. Las peticiones de documentos se atenderán por riguroso orden de llegada y serán enviados al peticionario en formato digital. En los casos que sea absolutamente necesaria la presencia del usuario en las dependencias del archivo, se deberá concertar una cita previa en la dirección que hemos comentado. En estos casos, el archivo facilitará el material necesario para optimizar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores. Toda la documentación que sea consultada de manera presencial por los usuarios permanecerá en cuarentena durante las dos semanas posteriores a la consulta. Por último, para optimizar las condiciones de higiene y distancia social, las consultas que requieran la presencia del usuario se realizarán de manera individual.